¡Ay, qué cambio! ¿Y qué pasó aquí? ¡Ah, tú te vienes! Familia, estamos de regreso con más informaciones aquí en su programa Conectados. Llegó el momento del... El que tanto a ustedes les gustan. Llegó el momento de Millenials con Max Figueroa. Y como que un poquito jovial. Ese no fue el joven que ustedes vieron antes de la pausa. No es otro. Se bañó. Yo no sé qué pasó aquí, yo no sé qué pasó aquí, pero ya estamos al aire con Millenials, señores. Así es, señores, estamos aquí con Millenials, con información histórica, por así decirlo. Ya que... El chico historia te va a poner yo a ti. Sí, realmente. Dime. Señores, el calor, las altas temperaturas han hecho que un río en Estados Unidos se seque. Y que no solo eso, que muestre al mundo informaciones totalmente históricas. Es un hecho que ocurrió en Fort Worth, Texas, donde uno... un río allá se ha secado. Entonces, ha demostrado imágenes, o más bien, huellas de un dinosaurio que se... de más de 113 millones de años. Señores, eso es algo totalmente histórico. El río se llama Paluxi, según mostró la vocera del Departamento de Parques y Vidas Silvestres de Estados Unidos, o más bien de Texas. En este caso, señores, las huellas se descubrieron este mes perteneciente al Acroacontesaurus, que son... ¿Cómo es? Son terópodos. Así es. Así es que se llama esa... los dueños, o más bien, el dueño de esas huellas. Mira, yo veo esa huella y salgo un chiquito. Mira, tú sabes lo que es tú encontrarte huellas de un animal que ocurrió, o bueno, más bien, pasó por ahí hace más de 113 millones de años. Eso es algo realmente que es digno de admirar y que los antropólogos pudieron, tú sabes, determinar la procedencia de esas huellas. Y realmente da escalofrío tú pensar que un animal así pudo pasar y que hoy en día estamos hablando de esos animales que, lamentablemente, o puedo decir lamentablemente, porque no existen hoy en día, señores. Así es también, estas huellas habrían... sus sedimentos que se encontraron fueron básicamente sobre piedra caliza. Es algo digno de admirar para mí porque de verdad que historia y conocer qué pudo pasar. Si tú supieras que, por ejemplo, en New York, él está en uno de los museos de naturaleza que tienen allá, tienen este animal, el Acontesaurus, como sí le conocen. Lo tienen de manera esquelética y es algo que tú lo ves y dices, wow, y realmente sí esos animales existieron. Y sí, es impresionante ver este tipo de esculturas. Por otro lado, señores, la música no tiene barreras, no tiene límites. Y hasta en las alturas hemos escuchado ya lo que son merengues. Un grupo de músicos dominicanos que regresaban hacia el país estuvieron, bueno, más bien fueron, por así decirlo, tendencias en las redes sociales debido a la música que orquestaron en las alturas, señores. Muy chulo, señores. Señores, ¿eso fue un show en plenas alturas? Eso es una muestra de que eso lleva, ese vuelo llevaba el 60% de dominicanos ahí. Es correcto, totalmente de acuerdo. Y es bueno, tú sabes, que este tipo de acciones ocurren. El amarse, botar el estrés. Porque... Eso es lo peor, tú ir durmiendo ahí, la tensión. Sí. Oye, yo me monté a un avión y automáticamente me monté en el avión. Yo que me hice a mirar mi paisaje, a disfrutar. A mí no es que nadie me diga que yo me voy a dormir. Escuchemos esa parte, chamo. Escuchemos esa parte, chamo. Creo que le perdió el miedo porque indirectamente yo sé que el estrés, todas esas personas que iban o quizás venían de otros estados haciendo transfer de un estado a otro para poder llegar hacia su destino y logra solamente desestresarse con la música. Señores, eso es algo que realmente no tiene palabras. No hay forma de... Le ha gustado al chamo el video, mira. Mira, y a mí me llama mucho la atención eso porque a mí me ha tocado un vuelo, Max. Pero mira, mira, esta es la parte que a mí me gusta. ¿Cuál? Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, pero mira, mira! ¡El maletero! ¡Eso, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, yo te digo que a mí me ha tocado un vuelo que yo voy... Mira, la persona que va al lado de mí va orando todo el camino así. ¿En serio? Yo, tú sufres el estrés y la tensión que tú llevas así. Y la gente orando. No, no, de verdad, que viva la fiesta dominicana. Que viva la música y especialmente en la dominicana. En cualquier parte del mundo, señores, eso es... Uno se siente bien cuando uno escucha ese merenguito así tan lejos. Y miren, realmente eso es lo que le da escalofrío a uno. Claro que sí. Y eso que tú dices es muy cierto. Hay personas que suelen tomar aviones y realmente se estresan a un nivel que... Desde que dices, vamos a cerrar las compuertas. No, se estresan de una manera increíble. Pero yo te lo digo por experiencia, no... Yo más bien lo disfruto. Yo soy como esas personas que van a los amusement park, como le dicen. Y cuando van bajando en esas torres allá, en esos... Yo boceo para evitar asustarme. Adrenalina pura. Y sentir esa adrenalina. Así es, señores. Recuerden también que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Estamos a través de Instagram, Facebook, a través de YouTube, como MaxFigueroaF, Ana y Noa TV. Recuerden también que esos temas que estamos tratando durante el día de hoy, los que tratamos durante toda la semana, los presentamos a través de www.conectadosnews.com. Señores, no hay forma, no hay vía donde usted pueda no decir... Ah, no, no pude ver el programa en vivo. Pero recuerden que a través de YouTube solamente tiene que buscarlo, Ana y Noa TV. Y va a ver todos los programas Extra 86. Puede ver todos los programas que hemos tratado durante... Durante tenemos aquí el tiempo en Extra. 44 minutos y sobre todo los... Sí, seis meses que tenemos al aire. Ahora sí es. Señores, regresamos en breve. Hasta aquí, Millenials. En merengue. En merengue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!